Un cordial saludo y bienvenidos a esta transmisión de SDAB Productions, facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte. Les habla William Rodríguez y seré su narrador en este partido. Me acompañan las estadísticas play by play, Carelis Nieves. El partido de la tarde de hoy será la Escuela Superior Dr. Pila vs 11 High de la Liga Lidespo. Recuerde que podrá seguir las estadísticas play by play traídas a ustedes por SDAB. El mismo está en los comentarios de esta transmisión. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la acción deportiva. En SDAB estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología. Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte. Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen, tenga las herramientas y oportunidades para triunfar. Con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología, creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito. Pero aquí está la verdadera diferencia. Estamos dándole al término pay per view un nuevo significado. Nuestro modelo publicitario permite que sean los comerciantes de todos los niveles los que tengan la oportunidad de mercadearse a solo centavos por cada view que genera nuestro contenido. Con un compromiso de que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos hasta que se cumpla la cantidad de views deseada. Porque como comerciante, tu meta no es solo aparecer en el partido, es cuánta gente lo ve, que aumenta así tus chances de cumplir tus estrategias. Y lo mejor de todo, con cada paquete que compran, no solo llegan a sus audiencias, sino que también nos permite ofrecer financiamiento a equipos y ligas en la isla para que jóvenes atletas tengan acceso a sus oportunidades. En Estad, estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha. Te invitamos a ser parte de esta revolución donde cada view cuenta, cada joven importa, cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real. Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos estamos construyendo un futuro donde el deporte, la tecnología y la comunidad se unen en una sola visión. Empoderar a la futura generación. Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. En la Poli, encuentras tu punto de partida en ingeniería, arquitectura y administración de empresas. Así que matriculate y dale inicio a tu futuro. Clases comienzan en noviembre. Universidad Politécnica de Puerto Rico. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al menos Si camino adelante y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Porque tú haz como si no importa Y ahí no soportas este amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Porque tú haz como si no importa Y ahí no soportas este amor Cuando fue que se peleó el valor Regotas de sangre y sudor Aunque no puedas te hago el favor Es más si la vida es corta De esta hora te entrego mi aorta Como cuando y donde no importa Sé que a veces no me soportas Y cuando estás encima y me ahorcas Todo lo que me provoca No lo había sentido La mirilla loca Haciendo mal oído Solo me toca Sin saltar el latido Y yo que de tu boca Quiero ser consentido Digo amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Porque tú haz como si no importa Y ahí no soportas este amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Porque tú haz como si no importa En esta estamos desatando el potencial A través del deporte y la tecnología Existimos para facilitar oportunidades De crecimiento a través del deporte Nuestra visión es un futuro En el que cada joven talento Independientemente de su origen Tenga las herramientas y oportunidades Para triunfar Con la misión de cerrar la brecha Entre el deporte y la tecnología Creando caminos para el crecimiento El desarrollo y el éxito Pero aquí está la verdadera diferencia Estamos dándole al término Pay Per View un nuevo significado Nuestro modelo publicitario Permite que sean los comerciantes De todos los niveles Los que tengan la oportunidad De mercadearse a solo centavos Por cada view que genera nuestro contenido Con un compromiso De que el anuncio siga apareciendo En nuestros eventos Hasta que se cumpla la cantidad De views deseadas Porque como comerciante Tu meta no es solo aparecer en el partido Es cuánta gente lo ve Que aumenta así tus chances De cumplir tus estrategias Y lo mejor de todo Con cada paquete que compran No solo llegan a sus audiencias Sino que también nos permite Ofrecer financiamiento A equipos y ligas En la isla Para que jóvenes atletas Tengan acceso a sus oportunidades En esta estamos transformando el juego Dentro y fuera de la cancha Te invitamos a ser parte de esta revolución Donde cada view cuenta Cada joven importa Cada comerciante tiene el poder De crear un cambio real Únete a nosotros Y sé testigo de cómo juntos Estamos construyendo un futuro Donde el deporte La tecnología Y la comunidad Se unen en una sola visión Empoderar a la futura generación Esta Donde los sueños se encuentran Con la oportunidad Saludos y bienvenidos a este partido Les habla William Rodríguez Y seré su narrador En el juego de hoy En las estadísticas play by play Me acompaña Carelis Nieves El juego será Ponce High vs. Dr. Pida En cancha para el equipo de Ponce High Tenemos al número 7 Número 13 Número 3 Número 8 Número 1 Por parte del equipo de Dr. Pida Tenemos al número 12 Número 3 Número 1 Número 21 Y número 27 ¡Vamos! Número 2 Anúnciate con Sdata Nuestros paquetes no son por partido Sino por cantidad de views Nos tome un juego o nos tome 10 Tu anuncio continuará apareciendo En nuestra transmisión Hasta que acumules con los views que deseas Tenemos partidos en el área norte, sur Y centro de la isla Te damos acceso a una aplicación Para que veas el progreso de tus anuncios Los paquetes comienzan desde 30 dólares por 1000 views Accede a anuncios.mayesda.com Para compra y más información Comenzamos este partido Al salto La tiene el número 12 12 de la escuela cortida Se la pasa el número 1 Número 1 La recupera el número 3 Se la pasa el 97 Que va de 3 Vaya rebote ofensivo El número 1 Con el 9 Estil del número 1 Al número 1 De la high Número 2 Número 3 Tira y encesta площ RN ¡Y duro! ¡Y duro! ¡Y duro! ¡Y duro! Isaac el número 7 de la Ponce High Se la pasa el número 13 Número 13 con el balón Número 13 con el número 3 Stil del número 12 al número 3 Número 12 tira el sexto 4-0 el marcador Pasador de la doctora La tiene el número 13 Número 13 se la pasa el número 1 Número 1 al número 8 Que tira, falla Recibe tapón y rebola el número 12 Stil del número 8 al número 12 Número 12 recibe la falta personal La falta personal se la adjudica Al número 12 Número 12 Número 8 a su primer Segundo tiro libre falla Rebota en el número 21 Turnover del número 21 Disculpen los inconvenientes Mantiene posesión Ahí saca el número 13 Se la pasa el número 12 Que tira y encesta Asistencia el número 3 Número 7 tira y encesta Asistencia el número 27 Número 27 Número 7 tira y encesta Número 7 tira y encesta Ya tiene el número 27 Se la pasa el número 12 Que tira Falla y recibe falta personal La falta personal se la adjudica el número 13 Que la ponce hay Número 2 a su segundo tiro libre en sexta 9 a su segundo tiro libre en sexta 9 a 2 el marcador A favor del escuelado de Escuela Estil del número 12 Al número 13 Número 12 tira y encesta Hay tiempo Vamos a una pausa comercial Y regresamos El marcador 11 a 2 A favor de la Escuela Doctor Tira En la Poli En la Poli encuentras tu punto de partida En Ingeniería, Arquitectura Y Administración de Empresas Así que matriculate Y dale inicio a tu futuro Clases comienzan en noviembre Universidad Politécnica de Puerto Rico De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas De Puerto Rico, federales y estatales Separado espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram Como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Anúnciate con S-DAT Nuestros paquetes no son por partido Sino por cantidad de views Nos toma un juego o nos toma 10 Tu anuncio continuará apareciendo En nuestra transmisión Hasta que actitudes con los views te deseas Tenemos partidos en el área norte, sur Y centro de la isla Te damos acceso a una aplicación Para que veas el progreso de tus anuncios Los paquetes comienzan desde 30 dólares Por 1000 views Accede a anuncios.mayesda.com Para compra y más información En posesión del valor El número 13 de la escuela Poncejai Recibe tapón Al saca el número 13 Se la pasa el número 7 Número 7 con el número 1 Número 1 con el 7 Turnover del número 7 Turnover del número 7 Turnover del número 7 De la Poncejai Cargó el balón Calgó el balón Hay sustitución por parte de la Poncejai Sale el número 8 Entra el número 10 El número 2 tira Tira falla Falla Rebota el número 13 Rebota el número 13 De la Poncejai Número 1 Tira falla Rebota el número 12 De la Poncejai El número 12 Número 12 con el balón Se la pasa el número 3 Mantiene en posesión Número 3 al saque Se la pasa el número 12 Número 12 tira Falla Rebota ofensivo Revuelve y tira Y encesta 13 a 2 El marcador A favor de la escuela Doctor Tira Número 13 tira Falla Rebota del número 27 Número 1 Tira de 3 Falla Rebota defensivo Del número 12 Se la pasa el número 21 Que tira Falla Rebota del número 1 De la Poncejai Se la pasa el número 13 Número 13 tira Falla Rebota del número 27 La escuela Doctor Tira La tiene el número 1 Número 1 con el 12 12 con el 27 27 con el 1 El 1 con el La tiene el número 3 que tira El 1 con el Tira del número 1 Número 3 es el tirado 3 Falla Rebota del número 27 Del escuela Doctor Tira Turnover del número Turnover del número 3 De la escuela de Torpila Corrió con el balón Hay sustitución por parte de la escuela Ponce High Sale el número 3 Entre el número 5 Al saco el número 13 Se la pasa el número 5 Número 5 se la pasa el número 13 nuevamente Número 13 con el balón Número 13 con el 7 El 7 con el 1 El 1 con el 5 que tira Falla, rebote ofensivo del número 10 Que tira y encesta Va a tener el número 27 que tira Falla, rebote ofensivo del número 3 Que tira y encesta ¡Viva! 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 El saco el número 10 Se la pasa el número 5 Que tira de 3 y encesta Asistencia del número 7 7 a 17 7 a 17 El mal cajador ¡Viva! ¡Viva! Spiel del número 7 Se la pasa el número 6 Que tira y encesta ¡Viva! 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 Pau y bala, número 7 va a su tiro libre, número 7 tira y empieza, 10 al 17 el marcador, y está en 1 con 23 en el primer partido, número 12 se la pasa el número 3, número 3 tira, falla. Ahora tiene el número 13 de la Escuela Ponce High, se la pasa el número 7, número 7 con el balón, tiene el número 7, va a su tiro libre, ahora tiene el número 12, se la pasa el número 3 con el 27 que tira. Jumbole, mantiene en posesión. Jumbole, mantiene en posesión. Al saca el número 10 de la Escuela Ponce High, se la pasa el número 7. Hay Jumbole nuevamente, turnover del número 7, perdió el balón. El número 2 se la pasa el número 3, que tira y en sexta, asustancia del número 12 del atchel grade. Turnover del número 13 De la escuela Ponce High Isaac el número 1 Se la pasa el número 12 Número 12 con el balón Número 27 tira Recibe tapón Turnover El número 3 culminó el tiempo Este parcial culmina 21 a 10 A favor de la escuela Ponce High Vamos a una pausa comercial Y regresamos con la acción deportiva En la poli encuentras tu punto de partida en ingeniería, arquitectura y administración de empresas Así que matriculate y dale inicio a tu futuro Clases comienzan en noviembre Universidad Politécnica de Puerto Rico De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separado espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú de paso por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría nadie más Regresamos de comerciales En cancha por parte del equipo de Ponce High Tenemos al número 1 Número 73 Número 24 Número 11 Número 14 Y número 26 Por parte del equipo de Dr. Pila Tenemos al número 18 Número 9 Número 10 Número 2 Número 0 Y número 23 Y 42 El fin del número 0 Será que tengo el número 73 Que tira Vaya Los El número 94 Todo eligible El número 84 El número 57 Número doble cero falla su segundo tiro libre El rebote del número 24 de la Escuela Concejai Número 24 con el balón, se la pasa el número 11 Número 11 con el 14 14 recibe la falta personal La falta personal se la adjudica el número 12 de la Escuela Torpida Número 14 en sexta su primer tiro libre 11 a 22 el marcador a favor de la Escuela Torpida Torpida número 14 en sexta su segundo tiro libre al saque En posición del balón el número 18 se la pasa el número 0 Número doble cero tira Falla, rebote ofensivo del número 9 que tira Falla y rebote ofensivo de la mente del 0 Que tira y en sexta Estil del doble cero al número 24 Una falta blocking falla Una falta blocking fall 24 a 2 el marcador 24 a 2 el marcador Número 42, tira de 3 Falla, rebote ofensivo del número 9 Se la pasa el número 42 Número 42 al 18, no tira de 3 Falla, rebote ofensivo del doble cero Doble cero con el balón Estil del 42 al 26 Número 42 recibe la falta personal del número Hay sustitución por parte del equipo de Poncejais Sale este número 73 Entra el número 24 Número 46 recibe el tapón Del doble cero Número 14 con el balón Que tira de 3 Falla, rebote ofensivo del 24 Que tira, falla Rebote ofensivo del número 11 Se recibe falta La falta del número 0 Número cero con el balón Doble cero tira, falla Rebote del número 11 De la escuela de Poncejais El número 14 tira y recibe tapón Del doble cero Hay tiempo y regresamos con la acción de Voltúa En la poli En la poli encuentras tu punto de partida En ingeniería, arquitectura y administración de empresas Así que matriculate y dale inicio a tu futuro Clases comienzan en noviembre Universidad Politécnica de Puerto Rico De Advice for Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separado espacio llamando al 787-397-2193 Regresamos con la acción deportiva Número catorce tiró Falló Rebote ofensivo del número 24 Que tira, falla Rebote del número 11 De la escuela de Escultura Que recibe falta personal Rebote ofensivo del número 24 Número cero Número cero Falla Se segundo Tira El rebote ofensivo Y en sexta El número cero Marcador 29 Nueva 12 a favor del escuelado de Tortilla Al saca el número 11 Se la pasa el número 24 Estil del número 42 Al número 24 Número cero Que tira Y en sexta A ver el número 11 Que tira Y recibe tapón Falta personal Número 11 Recibe la falta personal Del número doble cero De la escuela de Tortilla Número 11 A su primer tiro libre Número 11 Número 11 En sexta A su segundo tiro libre Ambos Disculpen los inconvenientes En sexta Ambos Tiro libre Número 11 Número 18 Tira de 3 Falla Rebote ofensivo Del número 42 De la escuela de Tortilla Se la pasa el número 23 Que tira Y en sexta Asistencia del 42 33 a 14 El marcador Un Estil Número 42 Tira Y en sexta Asistencia del número 9 Número 24 Recibe falta personal Del doble cero De la escuela de Tortilla Número 24 El saque Se la pasa el número 26 Número 26 Tira Falla Rebote el número doble cero Pero el cuadrado Tira Número doble cero Con el balón Doble cero Se la pasa el número 42 Que tira Falla Ya tiene el número 14 De la escuela Ponce High Ponce High 14 con el 24 24 tira Falla Rebote el número 18 Ya tiene el número 9 De la escuela de Tortilla Que tira Y en sexta Asistencia del doble cero Número 26 Tira Y en sexta Número 42 Tira Y en sexta 48 De la escuela de Tortilla 39 9 A 16 El marcador Número doble cero Tira Y en sexta Asistencia del número 42 Número 24 Tira Falla Falla Rebote el número 23 De la escuela de Tortilla Número 9 Se la pasa el número doble cero Que tira Y en sexta Asistencia del número 9 Número 11 Tira Recibe Tapón Número 18 Tira Y en sexta Asistencia del 9 Número 11 Tira de 3 Falla Rebote el doble cero Estil del número 10 Disculpen Estil del número 0 Al número doble cero Número 0 Tira Y recibe Tapón Aquí el número 18 Que tira Y en sexta Asistencia del doble cero De la escuela de Tortilla 47 A 16 El marcador Restando un minuto Con 6 Número 14 Recibe falta Y en sexta Número 14 Falla Su tiro libre Rebote ofensivo Del número 26 Número 14 Con la posesión Se la pasa el número 0 El 0 Con el 14 Que tira de 3 Falla Rebote el doble cero Del escuadro de Tortilla Número 42 Con el balón Que entra Tira Falla Rebote ofensivo Del número doble cero Que tira Y en sexta Número 14 Número 14 Tira Falla Rebote el doble cero Número 9 Tira Y en sexta 51 18 En marca Hay sustitución Por parte del equipo De Tortilla Sale el doble cero Entre el 17 Al saque El número 17 Se la pasa el número 9 Que tira de 3 Y en sexta Culmina este segundo parcial 54 18 A favor del escuelador Tortilla Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con la acción deportiva En la poli Encuentras tu punto de partida En ingeniería, arquitectura Y administración de empresas Así que matriculate Y dale inicio a tu futuro Clases comienzan en noviembre Universidad Politécnica de Puerto Rico The Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas De Puerto Rico, federales y estatales Separa tu espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram Como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Yo sé que no quieres lastimarme Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo Todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más Que no puedas te hago el favor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Porque estás como si no importa Y ahí no soportas este amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Más que estás como si no importa Anúnciate con SDAT Nuestros paquetes no son por partido Sino por cantidad de views Nos toma un juego o nos tome 10 Tu anuncio continuará apareciendo En nuestra transmisión Hasta que acumules con los views que deseas Tenemos partidos en el área norte, sur Y centro de la isla Te damos acceso a una aplicación Para que veas el progreso de tus anuncios Los paquetes comienzan desde 30 dólares Por mil views Accede a anuncios.mayesda.com Para compra y más información Gracias por ver el video En cancha para el equipo de la Ponce High Tenemos el número 24 Número 8 Número 13 Número 14 Y el número 7 Por parte del equipo de la Ponce High Por parte del equipo de la Ponce High Tenemos el número 17 Número 0 Número 12 Número 27 Y el número 35 Y el número 35 Al saque al número 17 Número 7 Estil del número 13 Al número 25 Número 5 Número 8 Número 8 Tira Falla Rebote del mismo Se la pasa el número 13 Que tira Falla Rebote del número doble 0 El número 17 Estil del número 12 Estil del número 12 al número 14 número 7 tira falla y recibe la falta personal se la adjudica al número 8 número 7 en sexta se prende el tiro libre número 7 falla su segundo tiro libre rebota el doble 0 el doble 0 se la pasa el 17 turn over del número 17 el doble número 24 se la pasa el número 14 que tira y en sexta número 24 tira de 3 falla rebota vencido el número 8 que tira y en sexta 21 a 58 el marcador restando 6 minutos del tercer parcial ya está en sexta 2 3 5 Número 3 se tira y recibe tapón del doble cero Turnover del número 14 de la Escuela Monsejai El número 17 que entra, tira, falla rebota consigo del número 25 que tira, falla Ahí saca el número 13 de la Escuela Monsejai Se la pasa el número 14 que tira de 3 Falla Rebota del número 12 de la Escuela Monsejai El número 12 con el balón El número 12 es el número 25 que tira de 3 Falla Rebota consigo del mismo que recibe tapón El número 8 La tiene el número 13 Se la pasa el número 14 14 14 tira de 3 Falla El rebote Hugo Jumbo Mantiene en posesión Número 24 Número 24 tira de 3 Falla La tiene el número 7 de la Escuela Monsejai Se la pasa el número 10 que tira de 2 Falla Se la pasa el número 10 que tira de 2 ¡Falla! La tiene el número 7 de la Escuela Monsejai Se la pasa el número 13 Número 13 con el 24 24 con el 13 que tira de 3 Falla Disculpa el sexta Asistencia al número 24 ¡Falla! 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 Número 18 Se la pasa el número 27 que tira de 3 y falla hay sustitución por parte del equipo Poncejai sale el número 24 entre el número 3 ¡Falla! 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 Hay sustitución por parte de la Escuela Ponce High, sale el número 13, entra el número 0. En cancha por el equipo de Ponce High tenemos el número 0, número 11, número 10, número 3 y número 1. Número 18, tira de 3, falla, rebote ofensivo del número 97, que tira, falla. Rebote ofensivo del número 18, se la pasa el número 17, tira de 3, falla. Rebote del número 11 de la Escuela Ponce High, que tira, falla. Recibe falta personal, la falta personal se le adjudica el número 27. Número 11, suprime el tiro libre, falla. Segundo tiro libre, falla, rebote ofensivo del número 10. Número 1, tira, falla. Rebote del número 27 de la Escuela Ponce High. Ahora, ya tiene el número 18. Número 12 con el balón. Se la pasa el 17. 17 con el 18, 18 con el 27. El 17. Se la pasa el número 27. Al parecer cargó el balón. Ya tiene el número 1 Se la pasa el número 0 Número 0 tira de 3 Falla Rebota el número 11 ofensivo Que tira Falla Rebota el número 27 De la escuela Oscar Pela Ya tiene el número 18 La recupera el número 17 Se la pasa el 18 El 18 con el 27 Mantiene en posición Número 27 Tira de 3 Falla Rebota el número 12 Que tira Y en sexta Ahí saque el número 3 Número 3 tira de 2 Falla Rebota ofensivo el número 11 Que tira Y en sexta 69-27 Culmina el tercer parcial A favor de la escuela Doctor Pela Vamos a una pausa comercial Y regresamos con la acción deportiva En la poli En la poli encuentras tu punto de partida En ingeniería Arquitectura Y administración de empresas Así que matriculate Y dale inicio a tu futuro Clases comienzan en noviembre Universidad Politécnica de Puerto Rico De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separa tu espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho mejor Porque tú actúas como si no importa Y ahí no soportas este amor Si tu frío se acabó cuando te di calor Regresamos de la pausa comercial Al saque el número 11 Se la pasa el número 0 Número 0 con el 11 El 11 tira Falla Rebote ofensivo del número 10 Que tira Falla Rebote ofensivo del 11 nuevamente Mantiene en posesión Hubo una falta personal del número 23 De la escuela de Tertila La tiene el número 11 Que entra, tira y recibe falta personal Número 11 Número 11 Su primer tiro libre Falla Segundo tiro libre En sexta 27 a 69 El marcador Restando 7 con 30 Del cuarto parcial Número 10 Tira Falla La tiene el número 1 Se la pasa el número 21 Número 3 tira Falla Rebote del número 3 De la escuva de la concejai La tiene el número 11 Número 11 con el 1 1 con el 3 Que tira de 3 Falla Hay sustitución por parte de la escuela Poncejai Sale el número 3 Entra el número 26 Nuevamente por parte de la escuela Poncejai Sale el número 11 Entra el número 5 Sale el número 1 Entra el número 13 73 Disculpa Número 73 Tira de 3 Falla Rebote ofensivo del número 5 Número 5 Número 5 Entra Tira Falla 1 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 1 Tira B2 Y el sexto 71 a 27 el marcador a favor de la escuela de la deportiva estirve el número el número 0 el número 0 el número 5 para todos el número 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 Al saca el número 3 Se la pasa el número 1 Número 1 con el 23 23 con el 9 Que tira de 3 Falla, rebota el número 3 Número 3 con el balón Se la pasa el número 5 Número 5 con el 26 Que tira de 3 Falla, rebota el número 23 De la escuela de Tertila Ahora tiene el número 21 Número 9 tira de 3 Falla, rebota el número 23 Número 0 Tira de 3 Y el sexto Número 5 con el número 14 Número 3 tira 31 a 71 el marcador Una diferencia de cojarenta Número 5 con el balón Se la pasa el número 0 Número 0 entra, tira, falla Rebota vencido del número 0 Número 5 tira de 3 Falla, rebota el número 3 De la ciudad de la escultura Estil del número 3 al número 3 Repito, Estil del número 3 De la Ponce, Jaya, el número 3 De la escuela de octubre Número 3 a su primer tiro libre Falla Número 3 en sexta 32 a 71 el marcador Bajador de la escuela de octubre Arrestando 3 minutos con 30 segundos Dijo cuarto, falla Número 3 de la escuela de octubre La tira, falla Rebota el número 73 De la escuela Ponce, Jaya Número 73 tira Falta, disculpa Recibe falta personal La falta personal Se la adjudica Al número 23 Primer tiro libre del número 73 Tira y en sexta Segundo tiro libre falla Rebota el número 23 De la escuela de octubre Tila Arrestando el número 1 Se la pasa el número 42 42 con el 1 El 1 con el 42 Turnover del número 23 Número 53 Número 5 tira de 3 Falla Rebota ofensivo Turner Turnover del número 73 Dijo bestia Dijo a la León Hájá Tire Fájá Vájá Fájá Rájá Fájá 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 A Fájá Número 25 al saque Se la pasa al número 42 Que tira de 3 Falla Rebota ofensiva del número 23 Este es el Nobel del número 23 De la escuela de expertos Corrió con el balón Culminan 2 minutos Para culminar con este partido El número 0 de la escuela poncejal Recibe falta personal del número 1 El gol Tira de 0 Falla Rebota ofensiva del número 73 73 tira Falla Rebota del número 3 De la escuela doctor Pila Turnover del número 3 De la escuela doctor Pila La escuela poncejal Mantiene posesión Al saque el número 5 Se la pasa al número 0 0 con el 3 El 3 con el número 73 Que tira Falla Rebota ofensiva del número 3 de la escuela poncejal Va a pasar el número 26 Que tira Falla Rebota del número 3 De la escuela poncejal Se la pasa al número 25 Que recibe falta personal Del número 3 De la escuela poncejal Número 25 Así primer tiro libre Falla Falla Número 25 Falla Así segundo tiro libre Y es still del número 1 Al número 5 8 segundos para culminar el partido El equipo restan 5 Este partido va a culminar 71 a 33 Con el equipo ganador de la escuela doctor Pila Esta transmisión a ustedes ha sido traída Por parte del equipo de X-DAC Productions Facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte Les deseamos buenas noches Y pronto seguiremos con ustedes En esta transmisión Vamos a una pausa comercial En la Poli En la Poli Encuentras tu punto de partida En ingeniería Arquitectura Y administración de empresas Así que matriculate Y dale inicio a tu futuro Clases comienzan en noviembre Universidad Politécnica de Puerto Rico De Advice for Tax and Business Solutions se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 7800.